Con su venia, compañeras y compañeros diputados, nos encontramos en medio de una de las peores crisis de inseguridad en el país y lejos de concretar nuestros esfuerzos para mejorar la seguridad y la administración de justicia, estamos discutiendo aspectos técnicos de la elección de las y los integrantes del Poder Judicial. Lejos de discutir a fondo los problemas de seguridad y justicia del país, el debate parlamentario se ha querido convertir en un intercambio de ofensas, lo cual nos aleja del llamado al diálogo y al acuerdo expresado en el discurso de la maestra Ifigenia Martínez. En esta tribuna hemos escuchado importantes propuestas presentadas por la oposición y también por diputadas y diputados de Morena, pero todas han sido rechazadas o retiradas. Es realmente lamentable que los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados no tengan la menor sensibilidad ni tengan el menor interés por dignificar el trabajo legislativo y la labor de las y los diputados. A los diputados del oficialismo se les ha obligado a votar sin revisar y conocer las reformas que se están proponiendo. Sin el menor recato y adoptando una actitud claramente antidemocrática, se ha pretendido aprobar reformas al vapor sin respetar los tiempos y proveedimientos legislativos. Una clara muestra de ello es la forma en que se pretende aprobar los dictámenes de las leyes secundarias de la reforma judicial. Las reformas bajo discusión fueron presentadas por el Ejecutivo el 7 de octubre y a una semana se pretende que se aprueben por la Cámara de Senadores y Diputados. La Comisión de Justicia de esta legislatura sólo tuvo unas cuantas horas para revisar y analizar las minutas enviadas por el Senado. Con este atropello al procedimiento legislativo, las diputadas y diputados del oficialismo están traicionando al pueblo que tanto dicen representar, porque están aprobando al vapor propuestas que no elaboraron y que tampoco han revisado sus alcances y consecuencias. Para la bancada naranja está claro que nuestro principal compromiso es con nuestros representados. Por eso hemos pedido una y otra vez que los actos de esta legislatura se ajusten a los plazos y procedimientos que señalan las leyes y normas que regulan el procedimiento legislativo. Para nosotros es muy importante escuchar y dialogar antes de aprobar, porque una reforma es para mejorar la calidad de vida de nuestros representados y no para complacer a quienes pretenden concretar el poder político. Para Movimiento Ciudadano está claro que la elección de personas, ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces no resuelve el problema de justicia ni acabará con la corrupción y la impunidad en nuestro país. Lo que sí logrará es someter al poder judicial a los intereses del poder ejecutivo. Por eso hemos votado en contra de la mal llamada reforma judicial y votaremos en contra de las reformas a las leyes secundarias, porque su objetivo no es mejorar el sistema de justicia, sino capturar políticamente el poder judicial y acabar con la división de poderes. Aprobar al vapor y por consigna está llevando a cometer errores e inconsistencias de carácter legal y técnico, las cuales pretendemos corregir a través de las reservas, como la que propongo para los artículos 1 y 496 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para concluir, quiero señalarles que el proceso legislativo no debe ser una carrera contra el tiempo, sino un espacio para revisar cuidadosamente cada propuesta. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.